Cuando yo tenía dos novios Yo tenía dos novios hace mucho tiempo Mi mamá dijo que eran cuando yo tenía 12 años Sí, no, no ¿Era por ahí 16, mamá? No, no, no ¿Cómo va a tener 12 años y con dos novios? Ah, mi hermana, así es la persona Yo tenía 10 que dos novios Ella dice que 12 años, pero yo diciendo que eran 16 Para que la gente no piense mal Era 12 años Bueno, eran dos novios Y obviamente mi mamá no sabía Para subir a mi casa, se subía por dos lomas Largas Las dos tenían acceso fácil a llegar a mi casa Entonces yo estaba Con la visita de un novio Y en ese tiempo se visitaba en la sala Pues ella era una novencita Yo estaba ahí con el novio Imagínese cuánto tiempo sería En ese tiempo eran visitas en la sala 16 años tenía yo Y yo estaba con mi novio Ay, no me acuerdo cómo llamaba La verdad es que no me acuerdo Y entonces en ese tiempo se usaban mucho los teléfonos públicos Entonces sonó el teléfono y yo contesté ¿Aló? Era el otro novio Mi mamá no sabía Y yo, hola ¿Qué más? Y él me dice Ay mi amor, es que ya voy para tu casa a hacerte la visita Estoy acá abajo en el teléfono público Para empezar a subir la lomita Entonces para saber si ya estabas ahí Y yo, eh Eso Y yo, ah Y yo, ah Y como el otro estaba ahí escuchándome Y yo, ah, sí, sí Ah, bueno, listo, listo Y bueno, tírame un besito Y yo, ah, listo Ahorita ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y voy para la cocina Y mi mamá Mami, mami, es que le voy a contar una cosa Es que yo tengo dos novios Y mi mamá, así Pues este que usted conoce y el otro Que le va a conocer a usted Y ahorita lo presento Y yo, mami, ayude, por favor Lo que pasa es que él ya va a subir la lomita Me llamó el teléfono público de abajo ¿Se acuerdan el teléfono público? Queda abajo la lomita Él me llamó y ahí Y me dijo que ya se fue caminando Que ya viene por donde Mami, mami, ¿yo qué voy a hacer con este novio? Y acá, mami, por favor, ayúdeme Usted enfrente la situación Que yo a usted no la he educado así Enfrente sus problemas Dele la cara a los dos Y me hace el favor Que esas cosas no se hacen Y yo, mami, por favor, ayúdeme ¿Qué voy a hacer? Por favor, usted los enfrente Espere que el otro muchacho llegue Y usted habla con los dos Y yo, mami, ¿yo le puedo hacer eso? Por favor, mami, son mis dos novios No, mami, yo los amo a los dos Son el amor de mi vida Y mi mamá Los enfrenta Listo, los voy a enfrentar Voy a esperar a que él suba Que yo me sentí ahí con el otro Vea, así Y el otro cogiéndome la manito ¿Qué te pasa? Y yo, no, no Mi mamá, no Pero no, tranquila Que viene el labio de mi mamá Y después El llamo de mi mamá El llamo de mi mamá Viene Cuando llega mi mamá Y sale de la cocina Mi mamá no se maquilla Y ya empiezo a escuchar un taconeo Taconeo Y yo, el tobio la miro Y ella con una cartera aquí contada Y un labial rojo que le salía Estábamos de su mamá Y que aquí toda peinada y todo Es que Vamos ya pa' la cita Y yo la miraba Y yo ¿Para cuál cita, mamá? La cita médica Si cabrón La cita médica Que tenemos La cita médica que tenemos ya Párese pues y nos vamos Que la cita Todavía no entendió La mira Y le llegó Un taconeo así Te van a ver La cita de rojo Y yo, mami Un cual cita Qué, 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 qué barros Qué para la cita Y yo Mami la cita médica La cita médica Si, camine pues muchachito Nos tenemos que ir ya Para la cita médica Tenemos que ir a coger el bus Por favor Para que él nos colabore con las mujeres Y yo, ay, ay, ay Y yo, bueno Ya tenemos que ir No, yo las acompaño hasta el bus No, pero para qué si ya vamos de afán y no, no, yo las acompaño. Y entonces yo, ahora para adivinar el otro por cuál de las dos lomas huía para no encontrarnos con el clave. Entonces el otro me llevaba con la mano. Entonces empezamos a bajar y mamá con los tacones y yo, rato, pues, fue ahí con la cintra y mamá fue ahí con la loma con tacones y yo, capitán. Y yo con él con la mano y yo muerta. Y yo, ay, ¿dónde me lo encuentro? ¿Ya qué voy a hacer? No me lo encuentro y bajamos. Y esperando el bus. Y nosotros esperando el bus. Y entonces yo, bueno, mi amor, chao, ya gracias hasta acá. No, 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 yo espero a que se suba el bus. No, no, no. Nosotros no teníamos un plato. No teníamos un pasaje. Y le hubo un bus y entonces viene el piso. Y yo, ay, mi mamá es que... Y entonces viene el bus y entonces dice que a despedirnos y mi mamá sube, pues, sube, se puede. Y es que a la registradora, usted pasa a la registradora y tiene que pagar. Y tiene que pagar. Y tiene que pagar. Y tiene que pagar. Y el muchacho ahí, él no arrancaba. Y él no arrancaba, el muchacho ahí. Entonces él empezó a arrancar de a poquitico. Cuando apenas estaba y empieza otra persona detrás para subirse. Y entonces el muchacho, es que chao, antes de pasar en la escalerita, y el señor atrás empujándolo. Ay, no, 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 no. No, no, mi mamá, es que estoy buscando el pasaje, avance. Pues, pues, la envíe de cartera y me he quedado la plata aquí. No, no, no trae la plata. No, 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 no traemos el pasaje. No, no, entonces métase por debajo. Porque el otro señor y yo, no, ya nos vamos y nos devolvimos. Ya no nos veíamos con el muchacho. Entonces, entonces. Pero debemos devolvernos todo eso. Por otra cuadra, para que si el muchacho volvía a aparecer, el otro ya estaba arriba. No, 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 no. Pero no, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero yo hacía él. Y adivine por qué me eché por qué. Él no me pilló. Pues el que me acompañó al coer el bus. Porque no me pilló. Porque mis que es una mentirosa. Y yo, ay, me pilló. Y su mamá también Y yo, ay, mi pillón, mi madre Qué horror, ¿y ahora qué le digo? Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué es que? No me encuentro así en los domingos No Ay, no Ay, no No, no Le digo particular Sobre todo, no teníamos ni ¿Qué hiciste pagada que teníamos? Y a raíz de eso Nació la medicina prepagada